PEGI 16 y la presión gubernamental fuerza su disolución. En su ausencia, surge una organización con el fin de proteger el mundo. Ideas mecánicas avanzadas, conocida como IMA. Cinco años después, el mundo ya no es lo que era. En su misión de crear un futuro más seguro, IMA ha sustituido a los superhumanos con sus nuevas IA asintoides. Pero bajo la superficie, se desvelan señales de una conspiración contra los héroes. Sin los superhéroes en escena, una fan de los Avengers de Nueva Jersey llamada Kamala Khan se embarca en una misión para demostrar la inocencia de sus héroes y cumplir su destino. Kamala tiene un papel esencial como catalizador para reunir al equipo con su perspectiva única y sus increíbles poderes. Solo unidos pueden los Avengers superar los peligros de este nuevo mundo. Empezarás estableciendo una base de operaciones en un helitransporte desmantelado que irá mejorando a lo largo de la historia. Personaliza a tus héroes si juega en solitario o en línea con tus amigos para defender a la tierra de amenazas cada vez mayores. Cada héroe tiene montones de atuendos inspirados en más de 80 años de historia de Marvel, y algunos completamente nuevos. A medida que juegas irás consiguiendo y desbloqueando equipo. Combina diferentes partes de equipo para aumentar tu poder y definir tu estilo de juego. Desbloquea ventajas y potencia tu equipo. Tu experiencia del juego cambiará. Desbloquea habilidades y gana experiencia. Adapta a tus héroes a tu propio estilo de juego. Con la mesa de guerra podrás embarcarte en dos tipos de misiones. Las misiones de héroe componen la campaña para un solo jugador y se juegan con ciertos héroes. Y las misiones de zona de guerra, jugables en solitario o en línea, con hasta otros tres jugadores. Todas las misiones hacen progresar la historia y el avance de tus héroes se mantiene en todo el juego. Reúne a los Avengers y recupera al equipo, que vuelvan a ser los héroes más poderosos de la Tierra. Para vosotros, jugadores.